Al despertar, oh señor, mamá se levanta Busco tu rostro en la luz del nuevo día Con cada rayo de sol, tu amor me envuelve En tu presencia, mi espíritu se renueva De gloria en gloria, mi vida transformas Cada mañana, en tu luz me llenas Con fe en tu promesa, avanzo sin temor De gloria en gloria, en ti hallo mi valor En la quietud del alba, me rindo ante tu altar Presento mi ser, mi corazón, a ti oh Dios Cada día un nuevo paso, en la senda de tu amor Voy de gloria en gloria, en la fuerza de tu voz De gloria en gloria, mi vida transformas Cada mañana, en tu luz me llenas Con fe en tu promesa, avanzo sin temor De gloria en gloria, en ti hallo mi valor Oh señor, en cada amanecer, renueva mi corazón Dame tu poder, en tu gloria me envuelvo Tu paz es mi corazón, tu paz es mi canción De gloria en gloria, te doy mi adoración De gloria en gloria, de gloria, mi vida transformas Cada mañana, en tu luz me llenas Con fe en tu promesa, avanzo sin temor De gloria en gloria, en ti hallo mi valor Con cada nuevo día, me acerco más a ti Tu gloria me transforma, me hace renacer En la luz de la mañana, mi espíritu se eleva De gloria en gloria, mi alma se renueva De gloria en gloria, de gloria, mi vida transformas Cada mañana, en tu luz me llenas Con fe en tu promesa, avanzo sin temor De gloria en gloria, en ti hallo mi valor Así cada mañana, en tu presencia estaré De gloria en gloria, mi vida te entregaré En la luz de tu amor, mi alma cantará De gloria en gloria, en ti siempre descansaré De gloria y en gloria , great to know